Hola, ¿cómo están? Hay días en los cuales se nos va el tiempo volando y cuando nos damos cuenta ya es hora de comer y no hemos preparado nada. Pues para esos días te traigo una receta súper fácil, la cual de seguro tienen los ingredientes en casa. Mírala. Empezarán por reír la cebolla. Y cuando esté lista, agréguenle los frijoles y maíz destilados al sartén. Agréguenle sal al gusto y después la salsa. También le pueden agregar hojuelas de pimiento rojo. Cocínenlo como por 5 minutos o cuando crean que ya esté listo. En un sartén o comal a fuego mediano, agréguen mantequilla y después pongan la tortilla y agréguenle lo que cocinaste y queso mozzarella y otra tortilla encima. ¡Suscríbete al canal! Voltean las tortillas cuando miren que la tortilla de abajo ya tiene un color como medio dorado y de la misma manera con la otra tortilla. Cuando esté lista, córtenla en 4 pedazos y listo. Le pueden agregar salsa encima, aguacate o crema, lo que ustedes prefieran. ¿Qué les pareció? Una receta súper sencilla y fácil. Espero que les guste y que les sirva y nos miramos la próxima semana. Bye.